de las 6 de la tarde. Estamos con un dilema con el mate acá, pero bueno, ya lo vamos a solucionar de todas maneras. Vamos a seguir conversando porque la verdad que hay un tema que, bueno, hoy lo vamos a dividir en dos partes. Una está relacionada, no es lo que vamos a charlar ahora, con lo que se dio hasta las 4 de la tarde. Seguramente en un ratito vamos a tener la posibilidad de conocer definitivamente cuáles son los resultados del comicio por la vocalía de representación de los jubilados y pensionados en la caja de jubilaciones, pero también bien vale la pena conversar hoy después de que, bueno, generó cierto ruido la semana pasada el anuncio del gobierno de las medidas que va a implementar en el sistema previsional la administración de Frigerio justamente para evitar el colapso de la caja de jubilaciones y pensiones. Lo hemos convocado y le agradecemos muchísimo por habernos atendido porque ya está con nosotros el presidente de la caja de jubilaciones y pensiones, hablamos de Gastón Baniat. Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Guillermo Romero y Alejandro Baumann te saludan. A ver, tal vez estás muteado, Gastón, por las dudas. Nosotros te recibimos en imagen pero no te escuchamos. ¿Estás o no estás? A ver. No tiene... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bien. Lo que pasa es... A ver, espera. No te escucho yo. A ver. A ver, ahora. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. Bueno, queríamos tener tu palabra el otro día. Siempre las conferencias son un poquito limitadas. Por ahí uno trata de preguntar. Pero obviamente tenemos muchas dudas que vamos a tratar de evacuar en esta oportunidad respecto de las medidas que ha anunciado el gobierno en torno al organismo que conducís. Guillermo. Sí, Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, en realidad era... Sí, sí. Porque la pregunta que por ahí se hacían en la mayoría de las personas que hemos hablado, que son algunos referentes de gremios, era si era necesario sumar esos puntos de diferencias a los activos, a los pasivos, como se los denomina habitualmente, y que son las pensiones, básicamente, las jubilaciones, los que ya están. Y si, en realidad, esos puntos no deberían haber sido, qué sé yo, puestos antes a las personas que ganan más dinero. Mirá, la pregunta es muy buena porque es la parte más antipática, digamos, de este plan integral. Lo que hay que entender es que más allá de esos puntos de vista, todos compartimos la misma preocupación. Ustedes si entran a la página de la caja hoy, en la parte de estadísticas van a tener el déficit online actualizado hasta el último mes, que antes no se sabía. Ahora todos los meses tenés todo lo que entra de recursos, lo que se paga, la diferencia. Y la verdad es que el tema de los recursos es un tema del cual no podemos escapar porque no solo el déficit venía creciendo y estaba predestinado a crecer mucho más en estos primeros seis meses y este primer año, sino que aparte en el medio perdimos casi 7.000 aportantes. Porque toda transición de gobierno, las buenas noticias en los activos, que es que el Estado por ahí se achicó un poco y se hizo más eficiente y mucha gente da por terminada su vida laboral, de compromiso con una gestión de tantos años, se jubila. Nosotros en el medio, aparte perdimos 7.000 aportantes, con lo cual la escasez de recursos, se le suma esta pérdida de 7.000 aportantes, se le suma que de ANSES no se había reclamado en los últimos cuatro años el dinero que tenía que venir y no estamos recibiendo absolutamente un peso. Entonces, es la parte más antipática, pero es una parte también importante, como la de los aportes solidarios que van a hacer los ministerios que tienen los grandes regímenes, como es salud, educación y seguridad, porque es la única forma con un coeficiente que se está achicando de 1.80 activo por cada jubilado, cada incremento que va por encima de la paritaria con ese coeficiente te queda más lejos. Entonces, sí o sí, sí o sí, aparte de todas las otras medidas, porque es un plan integral, abarca los 98 escalafones, cada escalafón tiene que hacer los deberes, cada escalafón tiene que cumplir determinadas pautas para bajar el déficit o eliminarlo, sí o sí, la parte de recursos, había que encararla, había que hacer el reclamo ANSES esperando que venga ese dinero, había que nivelar las alícuotas, había que cumplir los artículos de la ley, porque los tres puntos simbólicos, porque son simbólicos, que se le van a poner a aquellos jubilados especiales, como dice la ley, hasta que cumplan la edad jubilatoria ordinaria, es algo que siempre se tendría que haber cobrado porque estaba en la ley y ahora se hace más difícil, obviamente, aplicarlo. Pero, más allá de eso, la única preocupación de este gobierno que toma esta situación tan crítica y en hacerlo de entrada y hacerlo al principio de la gestión, es que el sistema, si no dentro de dos años estamos hablando de medidas mucho más duras y lo que los sindicatos también tienen claro es que el gobernador Frigerio se propuso y lo está haciendo defender el 82% móvil, la caja en la provincia y la edad jubilatoria. En lo que refiere a la situación actual, digo, referido a la movilidad jubilatoria, ¿usted considera también que está dentro de lo que manda la Constitución? Sí, por supuesto, porque pensá que las provincias vecinas y la Nación tienen el 70 y el 72% de movilidad y nosotros precisamente en el proyecto de ley también que se va a elevar para complementar las medidas, estamos ampliando a 10 años el rango de cálculo para el 72% móvil, porque hasta ahora era de 5, para precisamente poder tomar en la ecuación los años de mejor poder adquisitivo y que al contrario, se vea beneficiado la movilidad. No solo eso, sino que en un estado en el cual la inflación no sea un tema de todos los meses y no haya paritarias mensuales, una caja saneada, una caja con un déficit controlable va a poder empezar a trabajar en la recuperación del poder adquisitivo. Entonces, sin ninguna duda, esto no es una idea ni confiscatoria ni para aliviar por otro lado, sino que es para realmente salvar el sistema. Nosotros podemos pensar que vengan fondos de otros lados para ayudar a las finanzas de la provincia, pero estamos esquivando el problema que tenemos porque nosotros podemos conseguir fondos de otros lados, pero eso no va a solucionar el problema del sistema jubilatorio. Entonces, sí o sí, el sistema jubilatorio necesitaba asumir y defender con hechos el 82% móvil, porque acá el 82% móvil se defiende con hechos, con medidas concretas, no con declamaciones. Y la verdad es que con total humildad y respeto, y tengo que agradecer a los gremios que han disentido en esto, lo han expresado con total respeto, aceptamos esos reclamos, hoy nos hemos juntado con AMET, nos han hecho llegar sus propuestas, esto recién empieza, digamos, pero sí o sí compartimos esa preocupación por un sistema que ya no daba para más. Eso era lo que de alguna otra manera había quedado en duda, si esto era para aplicarse y era de esta forma y no se estaba abierto a tal vez buscar alternativos para incorporar, para sumar, o si era un primer paso y a partir de ahora se abrían para empezar a recepcionar, más allá de las ideas que seguramente los gremios les han acercado, y fundamentalmente la pregunta dividida en dos, el hecho de cuándo se va a comenzar a aplicar, si efectivamente se va a comenzar a aplicar ahora, o llevará un proceso para la aplicación esto de la consulta, de ver qué se puede sumar, cómo se puede enriquecer. La consulta es permanente, las paritarias que dio el gobernador Frigerio desde que asumió ya están superando el 70% en seis meses. Yo no me quiero quedar con el título de los tres puntos, porque la verdad es que el esfuerzo que se está haciendo para cumplir con el cronograma, para un aguinaldo que no corre peligro, para realmente seguir cumpliendo todos los compromisos, honrando compromisos de sectores que, caso del bancario, tenemos 1.150 jubilados bancarios y solo 50 aportantes. El 100% de la plata de ellos está en el ANSES y ese dinero no está viniendo. Entonces, y nunca corrió peligro el cobro de la jubilación de los bancarios. Entonces, no me quiero quedar con el título nada más que del 3%, porque eso es algo que se fue de frente, que se les dijo en persona a los sindicatos, no se enteraron por los medios, y saben que por delante también hay un trabajo de cada escalafón, de firmar un convenio, de mejorar situaciones. Estamos incorporando y evaluando incorporar aportantes de calidad, porque el sistema está perdiendo aportantes. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy complejo de puerta abierta, con reuniones permanentes. Y la verdad es que no me quiero quedar nada más que con el tema del 3%, cuando realmente se ha hecho un esfuerzo por paritarias muy importante. Ahora, ¿por qué no se le puso tope a, aunque sea porcentualmente, si se quiere, a los altos montos jubilatorios, por decirlo de alguna manera? Porque ahí tenemos... Porque es con... Te explico por qué. Porque la verdad es que todos tenemos asumido que hay sectores que ganan buen sueldo, eso ya lo tiene asumido la sociedad. No es algo que se generó ahora. Y la verdad es que eso genera después unos retornos complicados a nivel judicial de no aplicar igualdad. Y también la verdad es que aunque duela aceptarlo, no son los sectores que generan el mayor déficit y el mayor problema. El sector de la justicia es un sector que tiene un déficit que solo con el aporte de la alícuota sale de déficit, entonces es el que menos problema vamos a tener por los montos que cobran, ¿verdad? O sea, eso ya está asumido, no estoy diciendo nada nuevo. Y la verdad es que tampoco queríamos que eso ni temas operativos de la caja sean los que desvíen el tema de fondo, ¿no es cierto? Y es que tenemos 98 escalafones que cotizan en la caja, 84 no los maneja la gobernación, tienen paritarias sectoriales, le otorgan porcentajes de aumento en paritarias sectoriales, empresas como Nersa o como los bancarios o como otros segmentos, que muy por encima de la paritaria provincial y nosotros después por la ley lo tenemos que trasladar a los jubilados. Entonces, esos son los verdaderos problemas del sistema jubilatorio, los regímenes especiales que nos aumentan rápidamente la cantidad de jubilados sin seguir aportando hasta la edad que marca la Constitución y la ley y eso hace que el coeficiente se debilite. Entonces, la realidad era decir las cosas como son, transparentar los números, nunca pasó que hoy entren a la página de la caja y ustedes tengan el déficit mes a mes. O sea, no es un número abstracto, anual, que no se sabe de dónde viene. Entonces, me parece que hemos logrado llegar a este momento de diálogo sincero y de sincera preocupación por el futuro del sistema. Y creo que es lo que estamos todos tratando de mantener, más allá de lo antipático que resulta una subalícuota y lo reconozco, pero también reconozco que se ha hecho un esfuerzo paritario muy importante en estos seis meses. Te pido simplemente dos segundos, tenemos que cumplir con un compromiso, Gastón, quiero que te quedes en línea porque tenemos otras consultas para hacerte, pero como cada tarde nos tenemos que ir al recinto de sorteos del IAFAS, está allí el escribano, Julio César Saurín, para confirmarnos y anunciarnos también el primero de la vespertina. Escribano, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ratifico primera ubicación para el 1654-1654. Muy amable escribano, como siempre, muy gentil. Será hasta un próximo sorteo. Hasta mañana. El escribano entonces confirmando el primero de la vespertina a la tómbola. Después de seguir conversando con el presidente de la Caja de Jubilaciones, vamos a repasar los 20 de Pizarra. Como bien nos decía, 1654-1654, el 64 la vaca a la cabeza, primer premio de la vespertina. Bueno, seguimos entonces en la charla con el titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Baniat, por supuesto, tratando de evacuar un poco dudas que quedaron a partir de esto. ¿Cuándo se va a comenzar a hacer operativo, en efecto, las medidas que ustedes anunciaron? ¿Y vía qué mecanismo? ¿Vía decreto, no? Es un decreto que por la ley le habilita al gobernador al tema de las alícuotas y un proyecto de ley que instala esta instancia intermedia entre los acuerdos sectoriales y la homologación por parte del gobierno para ser trasladado después a pasivos. Está en agenda, la decisión de los días la va a tomar seguramente el gobernador, pero a partir de la reunión del otro día hemos intensificado las reuniones con todos los gremios, estamos con una agenda muy completa y bueno, es un tema que se va hablando en reuniones de trabajo, pero que básicamente está planteado la integralidad, que es un poco lo que siempre frenaba en la ley de emergencia, apuntaba nada más que a los sueldos altos y a la justicia, se llenó de amparos el sistema, después se terminó la ley y si uno ve los gráficos ayudó en su momento a parar esa suba del déficit y a bajarlo levemente, después se termina la ley y 2022, 2023 empieza a subir abruptamente de nuevo, ahora lo logramos pararlo, ya lo bajamos cinco puntos, estamos trabajando, o sea, realmente es un tema muy serio lo que nos preocupa, por lo general los temas jubilatorios trascienden a un gobierno porque son temas a 30 años y realmente lo que nos preocupa es que los jubilados puedan cobrar dentro de muchos años, sigan cobrando, que la gente se pueda seguir jubilando con las mismas condiciones, así que creo que hoy logramos por lo menos plantear ese escenario. ¿Los regímenes especiales son los que más participan, digo, dentro de lo que es el déficit de la caja? Digo porque dijiste que las... Educación es el rubro más numeroso, es el que más activos y más pasivos tiene y es el que tiene la parte más grande del déficit, que digamos, y esto que no es una apreciación política ni ideológica, pero nosotros se toma como una inversión esa parte, no se toma como un gasto, no es cierto, ni como un déficit, pero lo cierto es que hay que conseguir los recursos para terminar de pagar esas jubilaciones todos los meses. ¿Y ellos con los regímenes especiales tienen una edad aproximada entre 47 y 50 años? Tienen 52, digamos, a partir de los 52 ya la mayoría está a derecho, o sea que a las mujeres le están faltando 5 años para la edad de la ley y a los hombres 10. ¿Y esos son el tiempo que van a tener que hacer este aporte especial? Exactamente, hasta el día que cumplan esa edad y ahí cae automáticamente. Y todo mirando para adelante. Claro, claro, los derechos, eso para transmitir tranquilidad, Gastón, porque muchos dijeron bueno, a partir del mes que viene, ¿qué es lo que va a pasar con mi jubilación y o con mi pensión? Como toda ley, en este caso como todo decreto, la aplicación es de aquí para adelante. Y otra aclaración importante también, los servicios de seguridad, los policías, no son parte de la ley 8732, ellos no se jubilan, se retiran, con lo cual, y se retiran con 30 años de aporte, con lo cual no forman parte de este grupo, digamos, por más que la edad de ellos es una edad que está ligada a los años de aporte, ¿no es cierto? Sí, por ahí se confunde eso también cuando se habla de la policía. Lo que pasa es que el único requisito para ellos son los 30 años de aporte. Exactamente, y es una ley aparte. Por más que no tengan una edad como lo dicen, digo, pero la caja es la misma, el bolsillo es el mismo, Gastón. La caja es la misma, pero ellos, por eso tienen una ley especial, porque estamos hablando de una actividad muy específica de 30 años en la calle o de 30 años con actividades físicas y que es universal, eso no es algo propio de Entre Ríos, digamos, y que tienen los 30 años de aporte en todos los casos, ¿no? Sí, sí, es como los denominados, yo no sé si está en desuso eso o no, los denominados trabajos insalubres, ¿no? Que por ahí aparecían como regímenes especiales, ¿no? Hay trabajos, sobre todo del gremio, de la parte de salud, que están a cargo de enfermos psiquiátricos o de discapacidades que tienen edades bajas, pero se retiran por un problema también de cómo los afecta a ellos el día a día, pero eso no les prohíbe después seguir trabajando y por eso sí, por eso corresponde que sigan cumpliendo con el artículo 2, el inciso D, que sigan aportando hasta la edad del resto de la gente, ¿no? Bien, exactamente. Guillermo, ¿quedó alguna otra cuestión? Sí, me quedó el tema del reclamo al ANSES, porque estamos hablando, dijiste 1.150 y solamente 50 eran los aportantes bancarios, hablabas en una reunión anterior en la rueda de prensa, mal no recuerdo, eran más de 1.500 millones mensuales, digo, ¿desde cuándo está debiendo eso ANSES? No, ANSES está debiendo 150.000 millones de los últimos cuatro años, más los 50.000 de mínima de este año. ¿Qué es el número? Esto surge de una auditoría que este año ya la estamos haciendo también, ya la solicitamos y ya estamos en auditoría y el 5 de julio viene el equipo ANSES a hacer el último tramo que se instala una semana en la caja, esto se hace un simulacro, se ve caso por caso cuántos años de aportes de cada jubilado estaban en Nación y cuántos en provincia. Yo doy siempre también otro ejemplo, recién en el 2023, o sea el año pasado, tuvimos el primer jubilado entrerriano con los 30 años de aportes en la provincia. Todos los que se jubilaron antes del 2023, parte de sus aportes y la mayoría, gran parte de sus aportes estaban en ANSES. Entonces, ese dinero está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ese dinero de coparticipación que recibe ANSES todos los meses de ganancia, de IVA y de todo, es plata también de los entrerrianos. Entonces es dinero que por la ley y por el pacto fiscal que el gobernador Frigerio cuando era ministro del Interior firmó en el 2017, estableció que las cajas no transferidas tenían que ser tratadas en un pie de igualdad con las cajas transferidas. Y la verdad es que no se ha cumplido y que esos simulacros los últimos cuatro años no se hicieron y quedó un valor histórico que imagínense, 20 mil millones de pesos, hoy es mucha plata, imagínense en el 2021. Sí, era una fortuna incalculable. Si lo llevamos a dólares en ese momento... Exacto. Entonces eso es lo que nosotros primero nos encargó el gobernador que fue a hacer ese trabajo técnico, hacer el reclamo administrativo en ANSES para que una vez que vencieron los plazos, en un hecho inédito, el gobernador lo presentó en la Corte Suprema para reclamar. Por eso digo que no es que nada más estamos pidiendo una alícuota, ya hicimos el reclamo grande, estamos haciendo todos los ajustes, estamos haciendo todas las auditorías, los controles, es cuidar el sistema, nada más que eso. ¿Tomó ya una determinación la Corte Suprema? No, pero bueno, la ley no se asiste, en ese caso es un tema de tiempo, o sea, no tiene escapatoria la nación ahí, eso está firmado, es un derecho adquirido, o sea que ya estamos en auditoría, han tomado algunas medidas como para dilatarlo en el tiempo, ganar tiempo, generar auditorías y todo eso, pero el final es cobrar eso. Pero más que, aparte de la deuda, lo que nos interesa es empezar a contar con ese dinero el mes que viene, lo que corresponde al mes, que son entre 4.500 y 5.000 millones de pesos, con eso, más todo lo que estamos haciendo, vamos a poder decir que salimos de la zona de peligro. Volvemos a lo mismo que hablábamos recién, ¿no? De acá para adelante que se normalice, lo de acá para atrás seguramente es cuestión de tiempo. Pero claro, por supuesto. A partir de la acción judicial se irá encontrando la forma. Y como bien lo dijo el gobernador, lo que no se resuelva a través de la política, del diálogo, de los acuerdos, de las negociaciones, se irá vía judicial a atender. Y en ese sentido, hablando de la política y del diálogo, ¿cómo están las relaciones? Porque siempre existió ese contacto, ese buen diálogo, fundamentalmente para todas estas cosas, de parte de las autoridades de la caja con las autoridades del ANSES. ¿Cómo está eso? ¿Cambió? ¿Se modificó? ¿Sigue exactamente igual? ¿Está cortado? Yo particularmente trabajé en ANSES. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Ahora sí. Yo particularmente trabajé en ANSES y tengo la relación ya desde el 2015 con el equipo técnico que hoy está trabajando con el presidente nuevo, así que tengo un diálogo muy bueno y hemos acelerado los tiempos para que Entre Ríos sea la primera provincia auditada. Así que la relación es muy buena, es la que hay que tener porque uno busca el beneficio para la provincia, no para un momento. Perfecto. Gastón, como siempre ha sido un gusto poder conversar contigo. Te agradecemos por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. Listo. Quería nada más cerrar diciendo que hoy tuvimos la elección del vocal. Fue una elección ejemplar, con boleta única, con un escrutinio online que lo pudieron seguir a través de internet, que en una hora y media ya estaban los resultados finales. La vocalía de la caja la ganó la federación por poquito margen a la lista que se fusionó ACMER CONATE y la verdad es que fue ejemplar con un costo cero, bajísimo, la boleta única con 55 mesas en toda la provincia y la verdad que fue ejemplar y bueno, una señal más de los cambios que se están produciendo y que traen beneficios. ¿Qué porcentaje fue a votar ya que está para...? Sí, el 11, el 12%, el porcentaje es bajo pero mejor que el anterior y el sistema realmente funcionó a la perfección, están todos muy conformes, así que bueno, fue a destacar eso. Gracias Gastón, abrazo enorme. Gracias, abrazo, hasta luego. Hasta luego. Charlábamos entonces con el presidente de la caja de jubilaciones, Gastón Baniat, sobre fundamentalmente el anuncio que hizo el gobierno, un poco por menores. Claramente que a partir de las preguntas surgen repreguntas, por supuesto será un tema que se va a continuar trabajando y se espera ahora simplemente que el gobernador tome la iniciativa de justificar.